Este programa es presentado por Bass Pro Shop, donde encontrarás todo para tu día de pesca. Tracker es más que una lancha, es una tracker. Hoy presentamos Buscando Robalos en Tampachiche. Bueno amigos, lo primero que hay que hacer para una exitosa ida a pescar es un buen desayuno aquí. Mientras esperamos a Angelito García, vamos a aventar una torta de la barda hecha por Doña Mari. Usted ya sabe, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos, Polo Sosa, Angelito García. ¿A dónde vamos? A Tampachiche. Tampachiche, una de las barras íconos a nivel Robalos, que si le pegamos, nos llenamos. Así que, no se vayan, no se vayan, vamos a empezar un programa bonito. Este día viene desayunando gorditas de vince. De vince. Muy bien. De vince. No, ya me aventé una torta de Doña Mari, ya la vieron. Con pletita. Aquí estamos, mira, con toda la flota de Tampachiche. Aquí estamos, puro pescador de huesos. De corazón, sí señor. A ver qué nos dejaron. ¡Ay, no, no! Los pescadores de Las Chacas, La Ribera y de otros ejidos o municipios, vecinos a la Laguna Madre en Veracruz, nos apoyan en meter el bote al agua. Bueno amigos, con la fresca de las 10 de la mañana, eso sí, sin sueños los señores. Llegamos a un punto donde proseguiremos a pie hasta la orilla de la playa, donde buscaremos los robalos, tomando en cuenta que está siendo una pesca algo complicada. Los señuelos suaves, los plásticos como este, verdad, que son jigs con un cabezal de plomo, son muy, muy buenos, tanto para los robalos como para los pargos. Y sobre todo cuando tienen cola de un color fosforescente como este, verdad. También los señuelos duros son muy buenos. Este, que tiene una forma muy peculiar, es excelente. Y estos rapalas son muy, muy buenos. Los seccionados son muy buenos señuelos también. Quedan hechos garras con los dientes, verdad. Todos estos señuelos los marca Bass Pro Shop XPS, son buenísimos. Aquí los tienen ustedes. Estos colores son muy, muy, muy atractivos para los pargos, sobre todo. Flotadores como este Bomber. Tiene zonaja, los tiras y vienen caminando, verdad, como si estuvieras con un Zare Spook. Viene caminando, dando bandazos, 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 y son extraordinarios señuelos. Es nada más el rattling. Una vez ubicados a la orilla de la escollera, preparan el equipo y comienzan con los primeros casteos. La orilla de la escollera, preparan el equipo y comienzan con los primeros. La orilla de la escollera, preparan el equipo y comienzan con los primeros. El día está nublado, aparentando venirse una tormenta y con un fuerte oleaje. Pedro y sus amigos apenas comienzan en busca de robarlos o alguna otra especie de la zona. Pedro decide ir a buscarlos a la playa, mientras Ángel García y Polo Sosa optan por tirar desde la escollera al canal de la entrada de la barra. La orilla de la parte y con el equipo y además de ahora que se aprende a compartir su Zenay García y Polo Sosa… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Barra de Tampachiche es un lugar que evoca recuerdos familiares muy profundos en la mente y en el espíritu de Pedro Sors. También es un referente del programa de Concaña y Carrete, pues el segundo programa que salió al aire bajo este sello se hizo aquí. Vamos a recordarlo. Tuvimos que desembarcar, bajar a la gente de la lancha y empezar a arrastrarla como lo están viendo ahorita. Pancho iba caminando enfrente de mí, indicándome los lugares más profundos. En este punto ya habíamos pasado algunos de los canales más bajos y habíamos encontrado ya una parte honda pegada a las escolleras de ahí de la Barra de Tampachiche. Entonces ya me subo a la lancha y poco a poco con el motor a baja velocidad nos dirigimos hacia las escolleras. Ahí estamos hablando de que pasamos lugares de menos de 30 centímetros de agua en donde la lancha apenas podía flotar y pasar esos bajos. Después de levantar el campamento, Pedro y sus hijos, Pedro Alejandro y Fernando y su invitado Pancho Azcárraga Jr. comienzan la pesca. ¡Suscríbete al canal! Aquí tienen a Pancho sacando otro animal también. Todos estábamos sacando ahí. Aquí está Pancho con su bagresota, no saben ni qué hacer con él. Acuérdense que los bagres tienen unas espinas que son su arma de defensa y estas espinas si los pisan les puede dar calentura o alguna enfermedad, así que tengan cuidado. Aquí está mi hijo Pedro sacando un animal. Miren nomás qué bonita toma contra el atardecer. Este tipo de pesca es bonita por eso, por los paisajes que tiene. Bueno, toda la pesca es bonita por la naturaleza y el contacto que se tiene con ella. Pero aquí está casi, casi se lo avienta en la cara. A ver Fer, pásame la mojarrita. ¿Por qué me da esta gordita? Para sacar una buena. ¿Una qué? A ver, hace para acá para que oigan. Una lovina buena. Pero no estamos pescando lovinas, estamos pescando robalos. ¿Robalos? Sí. ¿Y tú crees? ¿Con esta puede salir uno grandote? Sí, ¿por qué? La gorda. ¿Y las gordas comen las gordas? ¿Las gordas comen las gordas? ¿Se lo ponemos entonces? Bueno, vamos a ponérselo. Pásame otra. Pásame otra. ¿Yo? Pásame una más, sí. A ver, explícame cómo está eso de las gordas. Mira, ¿has sacado unas gordas? Sí. Son hurricanes grandes. Vea usted que ya pasaron 22 años y más de mil programas desde estos recuerdos. Y aprovechamos también para ir a castear un poco ahí a la escollera otra vez. Ahí traemos prendido un macabril grande también. Ya no más, ¿qué clase de pelea pone, amigos? De verdad, son animales muy divertidos de pescar. Sirven para poco desde el punto de vista alimentario, pero son muy, muy divertidos de pescar. Brincan, hacen muchas acrobacias, jalan, se acercan, se vuelven a ir, en fin. Son animales que además, estando ahí picando y comiendo, lo que les tire uno agarra. Ahí cerca de la barra de Tampachiche hay unos paisajes increíbles. Está en lo que se llama la isla o el barrote que hay entre la laguna y el mar. Y regresamos a los recuerdos y nos vamos a una pesca de Ángel García y José Arguello, realizada 20 millas frente a la barra de Tampachiche, cuando se fueron a pescar guajú, dorados y marlin. Está brincando, es un dorado. Bájale, bájale, bájale. Estoy prendido. Está sacando línea. Estamos trabajando toda la línea de sargazo, como vieron. Ya tenemos el primero. Parece dorado. Vi el rebollón además. Venga para acá. Venga para acá. Qué emoción. En un mar precioso como este. Tranquilo. No está muy lejos. Aquí los compañeros están subiendo todo el equipo de pesca. Limpiando todo. Limpiando todo para poder trepar este bicho arriba. Ahora sí ya neutral. Ahora sí neutral. Ahí viene. Qué chulada. Pescar y estar ayudando a una causa como la de Caritas. El brazo de caridad de la Iglesia Católica. Qué bueno que nos dan la oportunidad de estar haciendo lo que estamos haciendo. Ayudando y divirtiéndonos. Ahí viene. No parece una barracuda. ¿Qué es esto? Un peto. Es un peto. Digo, es un guajo. ¿Listos con el gancho? ¿Listos con el gancho? Está muy bonito el guajo. Vean ustedes nada más qué precioso animal. Qué bruto. Qué corrida, Dios. Espectacular el animal. ¿Listo, José? Trae, Juan. ¡Ay, bruto! A ver, ¿qué? Vamos. No tengo falta ni lentes, padre. ¡Ah! Me revan. Va para arriba. Órale. Bien metido el gancho, ¿van qué? Animalazo. Cuidado con los dientes. Cuidado con mi cerveza. Precioso. El guajo pesa como unos entre 10 y 12 kilos más o menos. Precioso el animal. Nada más qué chulada. Y este en sashimi, ahí en el porvenir, ¿qué tal sale? De lujo. ¡De lujo! Órale, 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 órale. Se soltó, se soltó, se soltó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué tal? ¡Órale, chico! Órale, ya está. ¡Bien! Bien, qué bonito, qué bien brincó. A limpiar cañas, a limpiar cañas. Miren nomás qué bueno está. Te voy a sacar del sargazo. Sí. Qué bueno está ahí con la cañita. Miren nada más cómo está brincando. Qué chulada de bicho. Órale, Ergel. Miren nada más cómo brinca. Precioso. Precioso. Se había zafado, güey. Se había zafado y regresó. Regresó por la misma pluma. Órale, a trabajarlo. Ya lo extrañaba esto. Este bicho nos puede dar una buena cantidad de puntos, ¿eh? Ah, no, no se puede con cubiletes. No trae, cruce todo. No importa. Aquí traigo una. Tranquilo, tranquilo. Mirá, no hace nada más. Me encantó cómo le comienes. Órale. A trabajar. Eso. Oye, y el doradito a la plancha, mantequilla y ajo. Danos una receta. Vamos a hacerlo relleno como cuando hicimos un porto escondido. No se pierdan la revista de Concaña y Carrete. Ahí nuestros amigos del Porvenir nos han surtido de recetas. Usted puede copiar las recetas en la revista para hacerse sus peces tipo El Porvenir. Muy bien. Ya está cerca, ya está cerca. Qué chulada y qué maravilla de que lo vimos. Salió, movió, comió algo, regresó, vio las plumas y cuerda. Excelente. Excelente. Déjame moverme. Recógele, recógele, recógele. Está aquí abajo, está aquí abajo. Ahí está, neutral. Ahí está, neutral. Muy bien, muy bien. Está buena la caña. No, es una G-Lumings primorosa. ¿Qué más quieres? Y qué bueno está el bicho, ¿eh? Qué bueno está el bicho. Qué bueno está. Venme, líder. No, no, no es cierto. No es cierto. Vamos por él de vuelta. ¿Quieren ver llorar a un hombre? Volpéate para que llores, hombre. Es un dorado, ¿no? Tienes que vengarme. Tienes que vengarme. Es un dorado arriba. ¿Me lo prometes? Órale. Órale, José. Ahora sí. Este va para arriba. Acomode el lugar. Órale. No, chavito. Dicen que son más barrosos. Órale. Con permiso. Órale, sin el gancho, sin el gancho. Sin el gancho, no importa. Qué bonito está. Es una hembrita. No la consientas mucho porque son 600 puntos como quieran. Va para arriba. ¿Listos? Va para arriba. Ya está. Vengado. Estamos pescando en Barra de Tampachiche, Veracruz. Después de un rato de que Pedro estuvo tratando de encontrarlos en la playa, casteando jigs. Le avisan sus compañeros que está empezando a ver jalón en la escollera y decide unirse con ellos. Emocionado, Pedro comienza el casteo. Pero vean el resultado. Listo, ven acá. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Ah, sí, sí, debe ser un buen bicho. Qué lindo jala. Qué hermosura de animal. Qué hermosura de animal. Ahí viene. Ahí viene. No fue robalo, fue bagri. Está más grande que el tuyo. Y Pedro pensó, yo vine a pescar. Y si lo único que hay para pescar son bagres, me pongo a pescar bagre. Venga para acá, chiquito. Vamos a ver. Si fuera robalo, yo hubiera brincado. Si fuera robalo, yo hubiera brincado. Vamos a ver qué es. Tres, 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 tres. Gracias por ver el video. 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 Ya está, puro pescador sin caña y carrete. Muy bien, aquí estamos en la laguna, una de las lagunas más hermosas que hay en México, la laguna de Tamiagua. Estamos frente a la barra de Tampachiche. Les recomendamos, aquí pueden comprar muy buen pescado y camarón y hostión y todo el rollo. Cuando se vengan para acá, visiten esta zona. Música Nos vemos la próxima semana en otra aventura de pesca deportiva con su amigo Pedro Sors. Estuviste viendo con caña y carrete. Este programa fue llevado hasta ustedes por Bass Pro Shop, donde encontrarás todo para tu día de pesca. Tracker es más que una lancha, es una tracker.